Durante estos dos meses que han transcurrido, desde el decreto emitido por el presidente Iván Duque, que ordena el aislamiento obligatorio y las medidas adoptadas por el Congreso de la República, estableciendo las sesiones virtuales como herramienta para legislar, en este caso excepcional debido a la pandemia por COVID-19, he venido desempeñando diversas labores propias de mi cargo, como representante a la Cámara e integrante de la Comisión Séptima y como líder de mi departamento norte de Santander. Hacemos un llamado al presidente Iván Duque, a las autoridades de salud, especialmente al ministro de salud, para que intervenga en todas aquellas empresas que tienen parte en los antisépticos, en el alcohol, en los geles, en los tapabocas, en todos aquellos productos que ya empiezan a acaparar y hacer negocio. Porque nosotros, el Ministerio de Trabajo, no ha aprobado ninguna suspensión de contratos de trabajo. La solución no es la solución. Aquí la solución es el aislamiento preventivo. Y lo que me decían estos expertos de biología, y estoy a buscar, me acuerdo, un poco el lineamiento, y es el lineamiento que tenemos en el Ministerio, que me lo confirman, es que lo más importante no es hacer la prueba, lo más importante es aislar a la gente. Que quien tenga síntoma de grifo o síntoma de catarro, independientemente de la prueba no, de aislar. A través del Departamento de Prosperidad Social, y sumando el ingreso solidario, y sumando a su vez el tema de devolución de IVA, realmente en el norte de Santander, según esas sumatorias, se están beneficiando alrededor de 70 mil, solo familias. Se está quedando un gran porcentaje de familias que no acceden a ese tipo de recursos. Yo quisiera que miraran el tema de la frontera colombo-venezolana con una lupa y que miraran, no entienden la... Deben enviarle un informe a la Comisión Séptima, a cada congresista, de cómo es que están ayudando a los gobernadores, cómo es que están ayudando a los alcaldes, para uno poderle dar respuesta también al ciudadano a la fiesta. Bueno, yo creo que, mire, la primera medida de este proyecto es bastante importante, puesto que está otorgándole a la mujer en estado de embarazo, ese cuero reforzado que tiene la mujer, que es un cuero constitucional. Preocupado por la situación que vive Cúcuta y su área metropolitana, por la calidad de aire y la capa densa de humo que recubre el cielo, elevamos un llamado de carácter urgente al Ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano, a la Ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, y al director de nuestra Corporación Autónoma Regional del Oriente, Corponor, Gregorio Angarita. Hacemos un llamado a todos porque los cucuteños nos estamos ahogando, SOS. Por esta oportunidad que me han dado, señor representante Jairo Cristo, de verdad, con la mano en el corazón por toda esta gente, no es para beneficio mío, sino es para beneficio de un gremio que lo necesita. Gracias. 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 Gracias.